Madrid Norte, Sonia Crespo, Onda Cero. 12.50 minutos, yo ya tengo mi vestido largo y espero que el concejal de Cultura de Manzanares, El Real, tenga bien planchado ya el smoking. Y es que esta tarde se vive la inauguración del Festival Internacional de Mediometraje de Manzanares, El Real. Vamos a repasarlo con Gustavo Escribano, concejal de Cultura de Manzanares. Concejal, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sonia. Encantado de saludarte. A ver si te veo con un vestido largo esta tarde. Oye, que lo tengo, ¿eh? De verdad, que no estoy mintiendo. Yo no tengo smoking, lo siento. ¿No? Bueno, ni en un poco arreglado, vale. Arreglado pero informal, concejal. Eso es, vamos a disfrutar. Y es que llega el momento ese de disfrutar, ¿no? Cuando hablábamos hace dos meses de este festival, yo no sé si tenían en la cabeza que iba a tener tal éxito de participación, porque creo que ha sido hasta 50 cintas las que se han presentado el concurso, ¿no? Sí, la verdad es que cuando nos lo propuso Sonia Martín, que estuvo aquí en la radio también el otro día, sí que nos pareció muy buena idea y que podía tener mucho éxito. O sea, nos parecía que podía funcionar. Pero es verdad que nos ha sorprendido el encaje que ha tenido. Ha funcionado fenomenal y hemos tenido más de 50 películas, de unas 10 nacionalidades diferentes, sitios lejanísimos. Y bueno, bueno, muy bien. Vamos a ver diferentes visiones de diferentes culturas y diferentes lenguas. Que han llegado de Kurdistán, por ejemplo, de Mongolia, de Argentina, de Brasil, de Corea del Sur. Han llegado cintas a este concurso, decimos, alrededor de 50, aunque se ha hecho una preselección. Y este fin de semana, que es cuando se celebrará el festival, vamos a poder ver 22. Eso es. Hay 50 cintas, no hay tantas horas en el fin de semana para lanzarlas todas. Es una pena. Ya hemos hecho una selección de las mejores y vamos a lanzar 22, que no está nada mal, ¿eh? Que nos da para estar todo el fin de semana sentado viendo películas. Además, como en distintos ámbitos, ¿no? Se han repartido, bueno, pues con temáticas. ¿Cómo se ha organizado la proyección? ¿Cómo va a ser? Eso es. Como era muy variado, pues al final hemos optado por organizarlo por diferentes bloques temáticos. Bueno, hay un poco de todo. Hay ficción, hay documentales y tal, pero bueno, basándonos en la temática que tocan, hay un bloque que son raíces y tradiciones. Que vamos viendo, que de hecho, además hay un pueblo que está muy interesado, ¿no? Que van a venir a, se han hecho eco en su periódico local, van a venir una representación a verlo. Y traíces y tradiciones. Decía, hay diversidad y vidas alternativas, sobre actualidad, sobre terror, explorando el mundo. Es muy curioso. O sea, me está diciendo que se están fletando autobuses para venir al festival ya. Sí, 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 del pueblo, ahí no me acuerdo. ¡Ay, qué lástima! Lo domino. Bueno, luego lo miramos y, oye, preparamos algo, un recibimiento o algo, ¿no? Claro, claro que sí, claro que sí. Bueno, con distintos bloques me estaba contando y películas de muy distinta temática. Eso es. Para arrancar, esta tarde, nombres importantes, los hermanos Feser. Sí, sí, está Feser con una película, vamos a abrir el festival con su película. El monstruo, imagina, el monstruo, perdona. Sí, el monstruo invisible. El monstruo invisible, eso es. Con de Guillermo Feser, de Javier Guillermo, eso es. Y bueno, hacemos la inauguración y arrancamos a partir de ahí con un bloque temático de raíces y tradiciones. A partir de las 7 de la tarde, en la sala de rodaje, ya hemos visto que la primera parte, que era la convocatoria abierta para que llegaran a las cintas, ha sido un éxito. Así que nos queda la segunda, que sea un éxito también de público. Vamos a explicar, todos aquellos que esta tarde, a partir de las 7, quieran acudir ya a la presentación, o mañana también va a haber proyecciones desde las 11 de la mañana, por ejemplo, ¿qué tienen que hacer? Pues simplemente presentarse. La entrada es libre hasta completar aforo, entonces, bueno, pues, venid, sentaos y disfrutar nada más. Efectivamente, el bloque empieza, la inauguración empieza a las 7 y a las 7 y media empezamos con el primer bloque y la inauguración, esa primera película que abrirá. Y bueno, pues efectivamente mañana, el sábado por la mañana, por la tarde, el domingo por la mañana, por la tarde va a haber proyecciones. Entonces, cuando tengas un rato y te apetezca, vente, te sientas y lo ves, es totalmente de acceso gratuito y libre. Puedes estar viendo las películas el rato que quieras estar. Lógicamente no puede estar todo el mundo. Nadie va a poder estar las 24 horas viendo películas. Bueno, a lo mejor hay alguien que sí, eh, Gustavo, que hay alguien que dice, ay, yo aquí ya me traigo avituallamiento. Se puede empadronar en el teatro todo el día. Bueno, escucha, pero que sí, que vamos a disfrutar, pero cuidadito, que el público también va a entregar un premio, así que un poquito de responsabilidad, eh. Eso es. ¿Cómo va a ser esto? Eso es lo que iba a comentar. O sea, luego el público tiene que, si quiere, claro, hay un premio que da el público, que tolga el jurado y otro público, y ese va a venir con las votaciones que vayan haciendo. O sea, cuando veas una película y si te gusta, pues, bueno, o si te parece regular, pues, por favor, echa tu papeleta al salir y vota. Y nosotros luego recontaremos, y en función de las, de las papeletas que tenga cada, y la puntuación de calidad que tenga cada una de las papeletas, nosotros agraremos el premio. Cuidadito, que son 500 euros el del público y 500 euros el del jurado. Sí, sí. Vamos a verlo. Sí, sí, evidentemente, además, viendo las películas de Hollywood o las grandes producciones, parece que puede ser un premio muy pequeño, muy bajo, pero para este tipo de formatos es, está bien, es suficiente, y, de hecho, nos están agradeciendo todos los productores y directores, realizadores, que está muy bien que hagamos este tipo de certámenes, que, además, la participación es gratuita para ellos, incluso algunos certámenes que hasta les cobran por participar, están encantados. Bueno, además de las proyecciones, como decimos, van a ser 22 cintas, se puede consultar en la página web municipal, también en nuestra página web, si quieren seleccionar directamente a cuáles asistir o, si no, si quieren ir y dejarse sorprender, pues saben que es a partir de esta tarde, desde las 7 y sábado y domingo, desde las 11 de la mañana. Pero, además, también va a haber un coloquio y un taller para los peques de casa. Eso es. El sábado por la tarde habrá un coloquio con gente relacionada con el cine, con editores, productores, directores, y, bueno, es simplemente vamos a hablar sobre el estado actual del cine y qué expectativas y dónde venimos y dónde vamos. Y, efectivamente, luego habrá el sábado por la mañana también un taller infantil, de cine, para que vean un poco cómo funciona todo. La magia del cine que hay detrás. Bueno, ahí descubrir algunos de los secretos del cine. Como decimos, este fin de semana, Manzanares el Real, pues se viste de cine y es que, claro, en su historia ya ha tenido mucha relación, ¿no? Esta es una magnífica excusa para recuperar esa historia cinematográfica del municipio. Eso es. Esa es un poco la excusa que nos hemos buscado para formatar este festival. Porque el cine ha sido siempre muy importante en Manzanares y Manzanares ha habido un momento que ha sido muy importante para el cine. Se han rodo aquí cientos de películas como El Colosso de Rora, El Regresor Bosqueteros, El Buenos, algunas que vayan a decir, El Buenos y el Malo, otras ya españolas como El Bola, Airbag, que todos conocemos, todos tenemos en la cabeza. Han venido aquí los grandes, todos los grandes Charles Heston, con el Cid, Sofía Loren, Clint Eastwood. Bueno, bueno, por aquí ha pasado todo un gran director o actor que se ofrece en un momento que rodó aquí. Entonces, pues de alguna forma tenemos que devolver al cine todo aquello que nos dio. Queremos volver a ser importantes para el cine y vamos a hacer plataforma para este tipo de... A ver, un consejo. Que esto tiene pinta de que se va a hacer grande. Así que acuden este fin de semana para poder decir que fueron a la primera edición del Festival Internacional de Mediometrajes de Manzanares el Real cuando se lleven, no sé, 20 ediciones, ¿no? Eso es. Tiene buena pinta, tiene buena pinta. Eso es. Vamos a sortear además entre los asistentes a los que voten les regalamos un bolígrafo del Festival y sortaremos algunas camisetas. Entonces pueden tener la camiseta y el bolígrafo de la primera edición de aquel gran festival. Y cuando seamos mayor diremos, ¡ay, yo estuve, yo estuve! Visión de negocio y de futuro, ya lo saben, ¿eh? No se lo pierdan que luego se van a arrepentir. Festival Internacional de Mediometrajes en Manzanares el Real. Lo hemos comentado con Gustavo Escribano, concejal de Cultura de Manzanares. Así que muchísimas gracias y ya a disfrutar. Esta tarde nos vemos ahí disfrutando del cine. Y nos vemos. Hasta luego, gracias. Un saludo a todos, gracias. Adiós.